20 años en cada pata Cristian ¿No hay moderadores? Ahí hay uno que ha dicho que tengo 20 años en cada pata Resulta Que el Rubius ha sido Funado Por tener Patreon Traigo Estos días una disputa con la señoría Explicándole todo el rollete este del Patreon Porque sabéis que ha pasado Lo que ha pasado es que Han sacado una portada en una revista Del Corazón que se llama Lectura Y han puesto Antonio David al límite Vive De las donaciones de su fan Cuando se enteren esos boomers Cuando se enteren esos boomers de la tele Que literal Literal Los streamers todos Y los youtubers Todos los que hacen directo Viven en parte de eso Van a flipar O sea Han visto un directo de Antonio David Han visto un directo de Antonio David Y han visto que le dan donaciones Y que se hacen miembro y esas cosas Y han dicho Míralo Pasando la gorra A su edad Lamentable 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 Rubius Funado Por tener Patreon Ay de verdad No Estaba yo muy tranquilo En la señorería Sin perros Ni nada De estas mierdas Saquen a un besito enorme 22 meses Madre mía La gente que hay aquí Los meses que lleváis Por dios Madre mía La gente que hay aquí Los meses que lleváis No he puesto el enlace Fijado En el chat Se me ha olvidado Hace falta Para la gente que no es miembro Que os ponga el enlace Fijado en el chat O ustedes sabéis Ir solito a seros miembro A ver Demostrármelo Demostrármelo A seros miembro Beso Giovanni ¿Por qué estaré tan pendejo? Vaya ceja que tiene el perro Por cierto Vaya ceja que tiene el perro Tiene dos gatos ahí acostado Son dos velcro ¿Qué ha pasado? Rubius está siendo atacado En Twitter Por gente que no está Para nada A favor de las membresías Además Oye familia ¿Ustedes estáis a favor De las membresías O en contra? A ver Aquí somos casi Dos mil miembros Casi dos mil Miembros Super fieles ¿Vale? Javi activa la opción En Telegram Para escribir Al menos En las publicaciones De tus vídeos Ay Churra Yo no sé eso Como sea Decírselo al Iván Que lo haga Con la punta De la polla Y vamos Y nos han mandado Visu O estabas dormido La siesta A favor Yo soy de los dos canales Eso es una seguidora Deciré Deciré Miembro en los dos canales Eso es No No que No has dormido la siesta Nadie a Visu Eres de los más baratos Y más contenido Totalmente O sea Si es que parece Que estoy en Gran Hermanote Así que estoy Todo el día en directo Además de que Están usando el tema Andorra Impuestos como argumento No han mandado nada Están tiesos Oye La chavalería Oye La señorería Ve a la chavalería Que son tiesos Y han hecho lo mismo La gente La gente en esta ocasión Se ha quejado De que Rubius Tenga un Patreon Para el tema De su servidor Pero no solo por eso Sino que lo promocione En las calles De España A ver A ver A ver A ver Que Que mierda es esta Espérate Le voy a abrir esto En mi En mi Twitter Que Rubius A ver Lo primero Es que no me entero Que Rubius Se haya hecho un Patreon Me parece super raro ¿Qué dice Paul? Yo también Soy miembro De las dos Hostia Es verdad ¿Paule es Miembro de las dos? ¡Paule! Menos más Que me has hablado Que no te he mandado El vídeo ¿No? De la piruleta Para que me lo tengas Editado dentro de Ahora te lo mando Paul En un corte publicitario ¿Esto cómo va a ser? Esto no puede ser Que Rubius Se haya hecho un Patreon Giancarlo Muchas gracias Un anuncio En la estación de Sol De que el Rubius Se ha abierto un Patreon Ahora en Patreon Pero claro Esto no será Están cancelando al Rubius Pero esto no será Exactamente Un Seguro que el pobre No llega a fin de mes Funan al noruego Por publicidad de Patreon Claro Esto Y ponen el tweet Del puto Delfín Asturiano Esto no es el Rubius Siendo un Patreon Familia Pero esto no es un Rubius Esto no es un Patreon Del Rubius Rubius Eso del Patreon Suena a estafa Hermano Y a ti Yo no te he pedido Nada Lee lo que es El Patreon Y luego habla No permito a nadie Cuestione mi sufrimiento Esto es un Edith Coño Me cago en tu putísima vida Escuchame Vamos a ver Esto no es un Patreon Que se haya hecho El Rubius Para él Vamos a ver Sería un poco Absurdo Yo digo que esto Es una promo De Patreon O sea Es una colaboración De Patreon Patreon le paga Al Rubius Para que el Rubius Se abra Un Patreon No es un Patreon Que él necesite Membresías Como yo Javi El Patreon Es para los beneficios En el server De Minecraft Del Rubius La razón Que lo están cancelando Es porque se quejan De que el server Va muy mal Y no se puede jugar Nada Ya Pero esto no es un Patreon Pero esto no es un Patreon Para él Es un ¿Qué gimnasia ¿Qué gimnasia es esa? No, 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 no Vamos a ver Gimnasia que el Rubius Se haga un Patreon Familia ¿De qué estamos hablando? Que tendría todo el derecho Igual que lo tenemos todos Los demás Pero que esto Yo creo que es Y aparte Aparte Vamos a ver Vamos La respuesta La tenéis En que haya publicidad De esto La respuesta La tenéis En que haya una publicidad De esto Por la calle En una estación En carteles Esto es la empresa Es publicidad De Patreon O sea ¿Cómo va a coger El Rubius Y va a contratar Carteles? ¿Se va a gastar Más de lo que va a ganar El Patreon? Es una colaboración Que sí Que se lo ha abierto Que es del Rubius Pero que esto Es una promo Que le están pagando Al Rubius Para que haga esto Que no es que el Rubius Ha abierto un Patreon Como la Lada More Y vaya a subir Fotos sexy El Rubius Que no, que no, que no Que no Esto es A ver Espérate Me mandan la foto Pero hijo Mándame el link Pero bueno Mira Sí, aquí están los niveles Pero vamos Que esto es una promo Vamos a ver ¿Para qué se va a abrir Un Patreon? ¿Cuántos Suscriptores tiene Rubius en Twitch? Javi El Patreon es para jugar Al más caos Sí, pero que se lo ha hecho Porque Patreon Le ha dicho Oye Esto del juego Hazlo A raíz de Patreon Para que Para promocionarse ellos ¿Vale? Yo me voy a abrir uno Para subir fotos sexy O sea ¿Tú te crees que el Rubius Va a ser esto? ¿Familia? A ver Que podría Estarían todo su derecho Y a lo mejor Tenía 10.000 patrones ¿Me entiendes? Pero que esto es una colaboración Con Patreon Con Patreon Esto no es un Patreon Que haya cogido Me voy a registrar E-mail Rubius Arroba Gmail Punto com Ay, qué beneficios pongo ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? Esto es que Patreon Le ha dicho Escúchame Rubius Lo del juego O lo del juego ¿Cómo hacemos una colaboración? Un juego que tú tengas Pues lo ponemos a través de Patreon Y ya está Te mandé la noticia De su servidor Es una colaboración ¿Lo entendéis? Mis panas Es una colaboración Que tendría derecho ¿Vale? Que tendría derecho A abrirse un Patreon Aunque esté forradísimo De dinero ¿No? Los habrá que estén forradísimos Y se abran un Patreon Hay que seguir ¿No? Forrándose ¿Qué es? ¿Y cómo funciona MatKao? El servidor de Minecraft Es Rubius Eh... Su nombre MatKao Funcionará El server Será de acceso Gratuito Pero si queréis Apoyar el proyecto Y tener prioridad En las colas Esquim chulas Y tal Podéis entrar aquí Patreon Rubius Vale Vale Patreon por Rubius Tío Lo quiere más claro Me llamo Ruben Patreon por Rubius O sea Esto es una colabo Con Patreon Más conocido como Rubius Y hoy Por fin Os voy a desvelar Un proyecto Muy especial Para mí Hemos creado Mi página de Patreon Una comunidad Para todos vosotros Donde cada mes Os ofreceremos Cosas nuevas A los miembros Para el lanzamiento Hemos trabajado En... ¿Tenéis alguna duda? Mad Kaos Un server de Minecraft Donde podremos Crear Soñar Compartir Tengo todo su puto loot Amar Y disfrutar De un universo Creado de forma colaborativa Bueno a ver Vamos a meternos un poco A la chicha Actualmente tenemos Cinco tiers disponibles Aprendiz Aprendiz Caballero Rey Emperador Y leyenda Cada nivel Tiene más Pero es que no entiendo la lógica Si estás forrado No tienes derecho A ganar aún más Sí, sí, sí Pero que sí A ver Pero no No tendría sentido Si estás en Twitch Con decenas de miles De suscriptores ¿Me entendéis? O sea, la crítica De que se abra un Patreon Es que un Patreon Claro, la queja Lo que le choca a la gente Es que un Patreon es Porque Porque tú te abres un Patreon Para soportar tu proyecto ¿Me entendéis? Para soportar Tu proyecto Oye, para crear contenido Oye, mira que yo Creo animaciones en Youtube Y entonces, claro Las animaciones en Youtube Pues aparte de que duran No llegan a 8 minutos Los vídeos Y monetizan muy poco Tardo cada semana A un vídeo Entonces hay gente Que se hace Patreon Porque con la monetización No gana un suerdo Entonces para seguir Apoyando su canal El otro día Un chaval también Que tenía un canal de Disney Que es buenísimo No me acuerdo como se llama el chaval Se abrió un Patreon Porque entre lo que invertía En los vídeos El trabajo Porque él creo que sube un vídeo A la semana o algo así ¿Sabes? No le da Hace unos vídeos Súper currados Tiene un montón de visitas En los vídeos Tiene como 300.000 visitas En cada vídeo Pero no le da dinero Entre lo que invierte El tiempo que echa No sé qué No sé cuánto No le da No le da Se abrió un Patreon Entonces si tú Quieres apoyar Un canal Para que el canal Siga vivo Pues te hace un Patreon Entonces el Rubio Para que se abri un Patreon ¿Me entiendes? Pues no se ve Que sea con una colaboración Se ve muy casero Sí, sí La verdad es que sí